Bueno, Carlos, después de todo no era para tanto. Joder, era una oportunidad única. ¿Qué no? Ya publicarás en otro sitio. Además, David es gilipollas y mi madre a mí te cuento. Ya, aquí lo que ha quedado claro es que no sé escribir bajo presión. Que me pongo nervioso y me quedo en blanco. Estaba de pie, ¿no? Chao, chicos. ¿Y Cristal? Se acaba de ir. ¡Qué mujer, Carlos! ¡Qué hembra! ¿Tú estás seguro de eso? ¿La mejor noche de toda mi vida? Vamos a ver, Rana, que Cristal es... Es una mujer de una sola noche, de las que no quiere compromiso. Pues yo tampoco. Esta noche a por otra y mañana a por otra más. Y así todos los días. ¿Qué hace? Creo que te acabas de convertir en su nueva musa. ¿Sú qué? Carlos, a mí mariconadas las justas, ¿eh? Madrid, noche, deseo, equívoco, diversión, novedad, estar abierto a todo, probar, probar, probar. Dicen que no hay mejor inspiración que la que te ofrece la realidad. Bueno, espero que hayáis estudiado mucho durante el verano. Tenéis 50 minutos.